Orgulloso por los chicos. Y bueno, ahora mañana parten acá los cadetes que están al lado mío y los mayores. Parten en el argentino Velocidad. Que este año se desarrolla, las categorías se vinieron en dos. Dos competencias, menores y pre-infantiles. Vamos el 24 de noviembre. Y ahora van todo lo que es cadete hasta máster. A partir de mañana ya están partiendo. Así que bueno, la primera competencia es el miércoles. Bueno, ¿y en qué lugar se va a hacer? En La Plata, en La Plata, sí. Bueno, ¿y cómo están? ¿Cómo los ves a los chicos en general? Bien, la armaron fuerte todo el año. Así que estamos esperando muy buenos resultados. Así que bueno, la idea es que también a raíz de todo el entusiasmo y demás, dejen lo mejor y que obviamente se diviertan. Y bueno, eso va a ser el respaldo de ellos. Y nos estamos preparando de principio de año fuerte con todo el equipo. ¿Has participado ya en las competencias también? Sí, del campeonato de los regionales. Y a principio de año, en marzo, que fue también el selectivo. Bueno, ¿y qué cosas mejoraste? Notás que mejoraste. Y mejoramos todo, como equipo, un montón de cosas, técnico, fuerza, todo. ¿K1 o K2 vas a correr? K1. K1. Mis compañeros en K4, en K2. En K2. Pero bueno, mañana ya salen. Sí, mañana ya vamos a ir a La Plata. ¿Y con qué expectativas? ¿Cómo pensás que te va a ir ayer? Y vamos a ir a probar todo lo que hicimos desde principio de año. Y a ver si podemos clasificar a los sudamericanos y a probar suerte. ¿Alguna distancia? ¿Saben la distancia? Sí, mil metros y 500 metros. ¿Y en los tiempos se tomaron también? Sí, en los entrenamientos probamos los tiempos, con controles, con nuestros compañeros. También las concentraciones que tuve en Buenos Aires, probamos con las chicas de otras provincias.